Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco de lo que dijo la Ministra de Salud, Bisotti. Hablábamos hace poco acá en el programa de que esta pandemia nos va a dejar a todos distintos. Nadie va a terminar esto como arrancó, ¿no? Vamos a ver lo que dijo el tape y enseguida lo comentamos, dale. Usted seguramente suscribe obviamente la posición del Gobierno Nacional de que los niños no tienen que ir a clase. Entonces, ¿no hay daños psicológicos para los niños que no van, que tienen que estar encerrados en su casa? El Gobierno Nacional no suscribe que los niños no vayan a clase, el Gobierno Nacional tiene como prioridad la educación y tiene un trabajo muy fuerte en lo que es la educación virtual, sin desconocer que el escenario ideal es la presencialidad, pero que hay una pandemia que genera la presencialidad, una movilidad de personas que se ha visto en muchos países y en Argentina también, que luego que se inicia esa situación con una movilidad tan importante de personas, aumenta en forma muy importante el número de casos. Problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica, humanitaria, que no hay precedentes en el siglo. El encierro, sobre todo. Quienes son los niños, por supuesto que es un problema grande, los adolescentes que no tienen la posibilidad de generar todas las acciones que hacen en la adolescencia, en las juventudes, en relación a lo que significa salir, relacionarse, tener la vida que tienen los adolescentes y también con la baja percepción de riesgo que tienen los adolescentes. En ese sentido es muy difícil, las personas mayores que tienen un futuro más corto viven y sí perciben un riesgo, tienen un componente en relación a su salud mental que es importante. Las personas que se acaban de casar, las personas que tienen que salir a trabajar, las personas que solían viajar, la verdad es que todos vamos a tener problemas de salud mental, pero hay una pandemia, no hay nadie que sea feliz en esta situación o que no esté preocupado. Así es, todos vamos a tener problemas mentales y vamos a hablar de esto con el doctor Ricardo Corral, médico psiquiatra, él es jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda y además es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, ¿quién mejor que él? Para contarnos qué mal vamos a quedar después de esto, doctor. Estamos complicados por varias razones, una de las primeras es que son todos los grupos, como dice la ministra, los que están afectados, pero fundamentalmente tenemos que pensar que también estamos en una situación muy complicada del país. El primer problema que hay cuando llego a un programa como este, gracias Mariana por la invitación, es que tenemos una gran división, la mitad de la gente es buena y la mitad de la gente es mala, depende de donde uno se ponga, va a haber algunos malos y otros buenos, ese es el primer problema. La grieta en todo, ¿no? Y después el otro gran problema que tenemos, hablando de salud mental, es que no podemos hablar de salud mental si tenemos a más de la mitad de los chicos bajo la línea de la pobreza. Entonces hablamos de educación virtual, cuando los chicos no tienen para comer o viven en una casilla, cinco o seis personas. Así que es un tema muy complejo. De todas maneras creo que es un momento y una oportunidad para que la sociedad en su conjunto busque una solución única y todos juntos. Una de las características de los seres humanos es que tenemos que ser, buscar un bien común con una actitud solidaria. ¿Qué es lo que nos cuesta ahora? Hay mucha disputa política partidaria y eso va en contra de todo. Porque es obvio que existe una pandemia, que existe un virus que es muy peligroso, que lamentablemente ha sido una tragedia para muchas personas y muchas familias. Pero todo lo que lleva con eso también es una...